Dicen que el tiempo no borra el dolor Pero si va acompañado de alcohol En la mano un blunt Y una moñota Quiero volver a empezar Y tú no haré mi chacha No Ya yo no vuelvo pa' atrás Ya tú no me vas a atrasar No Quiero bailar Sin pensar en ti Porque lo que hiciste no tiene sentido Echándole la culpa siempre ha cupido el malo a usted Quiero bailar Sin pensar en ti Porque lo que hiciste no tiene sentido Echándole la culpa siempre ha cupido el malo a usted Y cuando salga el sol Quiero borrar tu recuerdo de mi corazón Voy a olvidar el dolor Voy a seguir tomando Fumando 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 Que yo no me enamoré Que yo no me enamoré jamás Ni de ti y de nadie me enamoré jamás Y cuando salga el sol Quiero borrar tu recuerdo de mi corazón Voy a olvidar el dolor Voy a olvidar el dolor Quiero bailar Quiero bailar sin pensar en ti Quiero bailar sin pensar en ti Porque lo que hiciste no tiene sentido Echándole la culpa siempre ha cupido el malo a usted Eh, 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 eh Quiero bailar Guapi, 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 guapi Quiero bailar Guapi, 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 tú no estás No, no Quiero bailar Guapi, 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 tú no estás Guapi, 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 tú no estás Siempre culpa es cumplido, siempre culpa es cumplido Siempre culpa es cumplido, siempre culpa es cumplido Y el malo a usted, el malo a usted Gracias por ver el video